¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues estoy otra vez por aquí porque quiero enseñaros una colección digital con temática de comunión que me envió Luz de Scrapen Kit y quería enseñarosla. Como veis es digital, es para imprimir en vuestra impresora. Son diseños que hace luz y pinta ella a mano, o sea, un rabajazo brutal. Ella no utiliza imágenes prediseñadas sino que lo pinta todo. Tiene una tendita en Etsy que os voy a dejar por aquí, por si os queréis pasar porque ya veréis que tienen muy muy preciosos, son súper baratitas y además es que ahora va a salir la colección de verano y acaba de salir otra colección muy chula que ha hecho en colaboración con Bilbator y Scrap. En fin, que os la voy a enseñar además dos cosas que me han gustado muchísimo de esta colección que son los tonos que son muy suavecitos y sobre todo me ha encantado que en vez de ser vertical como suelen ser casi todas las colecciones ella la ha diseñado en apaisado, en horizontal y entonces para hacer libros de firmas y álbumes como los hago yo alargados me parece genial. Esta es la primera hoja que como veis es un circulito, es una corona de flores, mirad muy muy bonita, con frases mi primera comunión, es súper chula, debo deciros que también podéis combinar con colecciones ya impresas si queréis, yo por ejemplo esta ya la he utilizado en uno de mis álbumes que veréis en un futuro. Quería haberos grabado un tutorial pero es que voy súper pillada de tiempo. Esta es la siguiente incluso para hacer recordatorios, no sé, para un montón de cosas la podéis utilizar. Tiene un rosán bonito, tiene un fondo que pone mi primera comunión, así que se repite y luego pues nada, pues como veis tiene unas florecitas en cada esquina, es muy muy fina. Estas flores son así también muy muy bonitas. Los tulipanes me encantan, me parecen súper delicados, es un papel que podéis usar pues para proyectos de primavera si queréis, es muy bonito. Luego tiene estos otros tulipanes y ahora viene la muñequita que ya ha dibujado, que es esta, aquí la veis, en una pérgola con cestas de tulipanes. Luego está este papel que es bastante neutro, quizás sea uno de los que menos me gustan porque veo como las flores estas muy grandotas, pero en fin, esto se puede aprovechar muy bien. Esta tira o bueno, o el trocito, es que claro, imaginación al poder vamos. Este es igual pero sin los dibujitos estos. Aquí tenéis este, que el fondo me gusta mucho, además hace degradado, es más oscuro por aquí y casi blanco por aquí. Tiene una iglesia y una muñequita y me encanta porque se ve el detalle de, se nota como lo ha pintado ella. Así con acuarelas se nota, me gusta. Este Es muy bonito también. Fijaros, son las mismas flores que en el que os decía que no me gustaba mucho, pero en el conjunto así lícito me gusta más. Luego está el candibar. Este candibar se me impresó mal, debo decir que esto es color marrón chocolate y a mí me ha salido así bastante desangelado, pero ya os digo que mi impresora se puso en huelga. Y esto es marrón chocolatillo, así que olvidaros de este papel que está un poco fuchs. Este otro Que se parece a este, pero este tiene los dibujos mucho más grandes, las flores. Aquí tenemos Aquí la niña Con el tocador Yo me quedaría con esta parte. Ya sabéis que aquí luego cada una lo monta como quiera. En la página de recortables es súper bonita, tiene unas mariposas, unas flores. Me encanta Un pequeño recordatorio Muy, muy chulo Y la que más, más, más me gusta es esta, porque me encantan los Los rotulitos Es mi primera comunión, libro de firmas, las etiquetas me encantan En redondo, en tal Tres opciones diferentes La que más os encaje con vuestro proyecto Y nada, este es el kit de comunión en tonos rosas Pero lo tenéis Igualito, con tonos lilas y morados Para las niñas que no son muy de rosita y prefieren más los lilas Pues también lo tenéis Y nada, ya os digo Me hubiera encantado hacer un proyecto Pero es que no, no me da la vida ahora Y bueno, pues nada más Recortad, os dejo en la cajita de información Enlace a las redes sociales de luz Para que veáis un poco su trabajo Y la conozcáis un poco más Y si os interesa alguna de sus colecciones Pues os animo a que las compréis Porque la verdad es que Las colecciones digitales Están desde el confinamiento Hay una explosión Con todo lo digital Y es muy cómodo Porque podéis imprimir una y otra vez Una y otra vez En función de las necesidades que tengáis Incluso esto lo podéis recortar Imaginaros para poner en las mesas En el sitio en plan de la comunión Aquí ponéis Mesa 2 Mesa 5 O los nombres Los recortáis por aquí Y nada Y os podéis hacer unas Más que álbumes Aquí podéis hacer lo que queráis Y nada Que jolín Que no me enrollo más Que besucos cucos Para todas y todas Nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!